La Gerencia de Empresas por Peter Draker Continuación del capítulo 3, la gerencia puesta a prueba 3.3. La automatización y el trabajador La creencia popular de que la nueva tecnología reemplazará el trabajo humano por robots es completamente falsa. He manejado una calculadora durante cierto tiempo, me decía un alumno mío, y todavía estoy horrorizado de la cantidad de gente de negocios que cree que la máquina me manejaba a mí. En realidad, la nueva tecnología, aunque ciertamente habrá problemas de desplazamiento, empleará más gente y, sobre todo, más gente altamente capacitada y altamente adiestrada. Hace escasamente 20 años, era creencia difundida que la tecnología de la producción en masa, la revolución industrial de ayer, provocaría el desempleo. Hoy sabemos que doquiera se puso en práctica, aumentó rápidamente el número de empleos en la industria. Pero es aún creencia difundida que la producción en masa reemplaza a la mano de obra calificada por mano de obra no calificada. Sabemos que este es un engaño. En los Estados Unidos, por ejemplo, que es donde los métodos de la producción en masa se han aplicado en mayor escala, la clase de empleados que ha aumentado más rápidamente el número y proporción es la de la gente calificada y adiestrada. Y el trabajador verdaderamente no calificado de ayer, quien solo aportaba sus músculos, se ha convertido en el operador de máquinas semi-capacitado de hoy, que es un hombre de mayor capacidad y educación, que produce más riqueza y gana para sí un nivel de vida mucho mayor. Los cambios tecnológicos que están ocurriendo harán adelantar a este proceso un gran paso. Pero no harán que la mano de obra humana sea innecesaria. Por el contrario, harán que se necesiten tremendas cantidades de hombres, altamente calificados y altamente adiestrados, gerentes que piensen y planeen, técnicos y obreros altamente adiestrados para diseñar las nuevas herramientas, producirlas, atender a su mantenimiento y dirigirlas, o, en realidad, el mayor obstáculo que se presentará a la rápida difusión de estos cambios será, casi con seguridad, la falta en todos los países de un número suficiente de hombres capacitados. Tampoco es cierto que la nueva tecnología exija empresas gigantescas para no hablar de que aplastará a las pequeñas y a las independientes e implantará el monopolio. En algunas industrias puede realmente aumentar el tamaño de la unidad económica. En muchas otras, por ejemplo, la producción de acero en bruto, es probable que haga económicamente posible, si no necesaria, la existencia de unidades menores. Finalmente, tampoco es cierto que la nueva tecnología traiga aparejado un aumento tremendo de las necesidades de capital. Por supuesto que la inversión por obrero de traducción será mayor. La inversión por empleado puede, no obstante, no aumentar en absoluto, ya que se necesitarán más técnicos y gerentes. Y no hay nada en nuestra experiencia que haga que nos parezca probable que la inversión por unidad productiva haya de aumentar en forma significativa.